Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos el día de hoy transmitiendo en directo desde el DebirFest 2015 y pues estamos viendo las novedades que Debir nos trae a México y para ayudarnos está Daniel. ¿Cómo estás Daniel? Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien. A ver, enséñanos. Vamos a ver hoy Ciudad Machicoro. Vamos a ver Ciudad Machicoro. Un juego de 2 a 5 jugadores. Es un juego muy sencillo. Es un juego introductorio. Yo lo recomiendo como juego introductorio. Es un juego familiar en el que los jugadores van a tratar de construir una ciudad. Muy bien. Te voy a platicar un poquito de cómo se juegan. Muy bien. Los jugadores van a tener con cartas que representan edificios básicos. Cada uno tiene un número y en tu turno tiras el dado. Si el dado coincide con una de las cartas que ya compraste anteriormente, entonces disparará el efecto de ese edificio. Por ejemplo, todo gira, como muchas cosas en la vida, en base al dinero, ¿verdad? Cada jugador empieza con una cantidad de monedas y cada edificio tiene un valor que tienes que pagar para poderte aceptar. ¿Sale? Entonces, el chiste del juego es obtener dinero. ¿Cómo obtienes dinero? Sentando una base de edificios básicos, que son los que cuestan poquito al inicio del juego, para que con cada tirada puedas producir más dinero y después puedas progresar a edificios más elevados. Exacto. Mira, esta carta de aquí tiene un costo de una moneda que tendrías que pagar a la banca. Mientras los objetivos principales del juego, que son construir estos edificios amarillos, bueno, aquí te vas a encontrar con un edificio con un valor de 16 monedas. Es por eso que tienes que sentar primero una base estable, económica, exactamente, económica al inicio del juego, después pasar a una fase media para después llegar a la fase final, que es poder comprar estos edificios. El primer jugador que construye estos edificios es el final. Exactamente, que construya todos sus edificios amarillos va a ser el jugador que ganó. Muy bien. Este juego, para los que no sepan, fue nominado al Esquil de Yarese. Este año, justamente. Y bueno, no ganó, no Colt Express. Ya no Colt Express, pero este, exactamente, de hecho, de hecho, es que ya tiene recomendaciones. Hay un seño incluso que yo, para los que no sepan, que es de recomendaciones, este juego quedaría como recomendación. Exactamente. Muy, muy bueno. Yo he tenido la oportunidad de jugarlo, es un juego muy familiar y lo que me parece muy interesante es que vea en español, ¿no? Sí, es el mismo concepto, que es un juego familiar. Y los niños, los más pequeños, necesitan un juego de español. Así es, claro. Mucho expresión. Precio al público. Precio al público. Este juego debe de estar costando en tiendas como 450 pesos. Es un precio muy accesible. Es un juego familiar. Veanlo siempre con un juego familiar. Yo creo que se van a divertir. Las rondas son muy rápidas. Las partidas son muy rápidas. Es un juego donde nadie se aburre. Y todo el mundo está atento de lo que hacen los demás. Muy bien. Ahorita estaba viendo las cartas y, para los que no conozcan las otras acciones, son de la misma calidad. Estoy bien. Así es. Incluso esta versión de Viro Moludicus, viene con la expansión de, ahora, 5 jugadores y de Harbour. El juego originalmente fue utilizado para hacer de 2 a 4 jugadores. La versión de Viro Moludicus incluye la versión para el quinto jugador y una expansión que se llama El Puerto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por hacerlo. Y pues, aquí te lo seguimos con las novedades. Recuerden que el juego de cero se llevan los mejores juegos. Y pues, adiós. Hasta luego. Muchas gracias, Daniela. Gracias.